Muy buenas a todos, soy JuanNan6 y les traigo un nuevo video sobre Call of Duty y antes de todo voy a decir que me falta una para sacarme los tiros en la cabeza de la MP7 Esto no tienen que ver porque vamos a jugar al juego de armas, pero quería decirlo para comunicaros que la serie de vamos a poner los sanguinarios después de que suba todo desde el Rebinton que ya están grabados y ya tengo la arco de oro, va a seguir con la MP7 Vamos al juego de armas, he hecho una partida rápida, hace tiempo que no subo un juego de armas desde que comenzó a la playa Y bueno, en Actown, vamos allá, vamos a empezar por este de aquí detrás, vale, ahora es el de las armas, ¿se la han cargado? ¿Quién se la ha cargado? Este, este, ahhh, que rápido, vale, hay que coger el ritmo rápido, si no, parece que no me gusta nada aparecer aquí, me tengo que irte en alguna casa de estas Vale, están aquí todos, están aquí, me voy a venir a la fiesta, me han quedado sin balas, me han quedado sin balas Aquí, esto, esto es lo que importa, esto es lo que importa, el spawn este Vale, vale, ha parecido muy importante, espero que no me haya visto Vale Vale Vamos, que me quita, me quita las que peor se me dan enseguida Ah, no lo he visto, tío, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Vale Vale Vamos Ah, puta, 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 puta Venga, estoy, estoy, estoy Hijo de puta, va, va a aparecer uno detrás ya Hay que moverse Pero vamos, es que estaba clarísimo, venga, 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 estoy, 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 estoy Estoy ahí, estoy ahí, hostia Aquí, aquí, aquí Van a salir por aquí Aquí está, aquí está, aquí está, joder Como está aquí Ah, puta, puta Rápido, 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 rápido Joder, que suerte me la ha quitado Le doy, le doy, le doy Me la han quitado otra vez, tío, ya van dos Tío, no me jodas Venga, venga, tío A ver Capitito Se cae, se cae, se cae, se cae Por aquí arriba Joder, ya se me están yendo, se me están yendo a cuatro, esto, puta Que da sorpresa Venga, tío, otra vez me lo quitan, o sea Vale Venido, venido, venido Se cae, se cae, se cae Estamos a cuatro No me da tiempo, no me da tiempo Venga, estamos a tres Vale, vale, estamos a cuatro Me ha matado a mí ahí Pero tío, es que no me da tiempo a darle A ver A ver A ver Vale Se cae Sí Estamos a cuatro Pero Ahora, venga Este también cae A ver, aquí ya se empieza a complicar las cosas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya puta Vamos DSR, DSR, DSR Que mal se me da el puto DSR Vamos Ballista Me ha matado Me ha matado Me ha matado, tío Ha estado bien, ha estado bien 15-13 Me ha matado a mí además, ¿no? Mira, lo que lo he comido ahí Ha fallado Y aquí, me lo he comido enterito Bueno, ha hecho otra partida A ver si esta puedo ganarla Me ha gustado, o sea, me ha gustado Sé que no queda entre los tres primeros ni siquiera Pero, bueno, ha estado ahí a dos vajillas En pleno, solo francotiradores Aunque hoy, o sea, esta parte se manda bastante bien Hay ya que, venga, un pequeñito corte Un pequeñito Un pequeño corte Y volvemos Un pequeño corte 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 Allá, High Jacket como hemos dicho Yo la verdad es que prefiero Bastante más Naktown, pero bueno Vamos a ver High Jacket A darse el resultado para variar un poquito Sabemos que High Jacket que siempre salía en el mapa de la Remington Salía dos episodios seguidos, si mal no recuerdo A ver si ahora va a salir otro y voy a espolear Pero no, creo que lo he dicho bien A ver, a por quien voy Mira por el de atrás Porque el demás está muy lejos Vale, están ahí, se van a matar Aprovecho para irme Y ahí está, ahí está, vale Venga las duales Vale, joder tío O sea, lo que no puede ser es que hay uno que acaba de empezar Y ya lleva 30 Joder High Jacket no es Es que sobre todo con las duales Deis a tomar por culo que aceleré Bien Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, peor arma de la saga de Call of Duty No, 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 ni de coña Está muy difícil Está la vino Ahí no llego ni de coña Me tengo que acercar más A ese tampoco Y es que ya me van a ver Nada Nada, es que es imposible tío A ver a este Es que le puede intentar disparar Pero no le voy a tocar Venga tío Ahora lo tenía Joder Partía más pésima Vale Vamos tío Esto nos mata una mierda, eh Madre mía Tiene dos armas más malas Lo peor es que está enseguida O sea, malas De precisión, digo Y encima Que yo soy un puto banco Pues Nada Es imposible Nada Ni de coña Me voy a pegar el último Venga Volvemos para atrás Este muere Venga, venga, venga Venga, venga Se me va, se me va Joder tío La MS me dice Es que Nunca Algo que No llevo No se vea uno Buah Imposible O con ella Con el Con el lanzapobetes Vale Este cae Seguimos por aquí No, no, no Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Cae, 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 cae Joder puta Tío, ahora se están quitando ¿Qué pongo en el jodis? Vale Ahí no hay uno ¿Qué decir? Este cae Con las penas Vale Bien Un ballestazo que me he comido Este cae Antes de que se acabe la partida Hijo de puta Me ha matado A ver ¿Cómo me ha matado tío? Si es que o sea Tiene que tener Míralo Solo le he tocado eso Andan, andan, andan Ahí Venga Al final se muere Bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis podéis dejar un like Un dislike si no me ha gustado Manqueando un poquito Juego de armas ¿No? Pero siempre me ha matado A mí los últimos Venga chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima No os olvidéis de comentar Y suscribiros Adiós